Hola, hola comadrequis, el día de hoy les traigo un mini out de Temu, se llama esta nueva aplicación que me ha encantado porque tiene cosas súper padres encargué un tapetito para el espacio de juegos del gordito y pues la verdad me encantó, tiene muy buena calidad a muy buen precio me costó sólo 35 dólares con tu envío, cuando estos tapetes yo los vi en otras tiendas a casi 100 dólares chicas y me encanta el material porque los tapetes que yo veía eran de tela, entonces yo decía para lavarlos, ¿cómo lo voy a hacer? este es de plástico y ya me tocó lavarlo una vez porque lo embarró de espapá y medio y me tocó darle una lavada y me gustó mucho porque se lava súper fácil en el patio con la manguera, se le cae toda la mugre bien fácil lo tallas con una escobetillita y el tapete queda como nuevo, así que me encantó, súper recomendable les voy a dejar aquí el link de la aplicación y también pues del tapete por si te interesa porque a mí la verdad me gustó mucho para el gordito, así su espacio se ve bonito le llama mucho la atención los números y las figuritas, está ahí viendo, lo le contamos y pues le gusta mucho, aparte de que su espacio se ve pues más bonito, más arregladito y así fue como nos quedó todo ya arregladito y pues vamos a ver la opinión del gordito, a ver como el que le pareció qué huejo me gusta ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?